Bueno, ya vamos desde hoy, desde hoy, ya mañana entrenamos por la tarde en Santa Cruz, el miércoles entrenamos en la mañana en Santa Cruz y viajaremos por la tarde para La Paz. ¿Cómo es el estado de David McAllister Silva? No, normal, no viaja para este partido, esperando ese recupé para el próximo. ¿Tampoco Arias? Ni Arias ni Lina tampoco. Profe, ya pensando en cosechar puntos allá, ¿cómo plantearle el partido a este equipo teniendo en cuenta la altura? Es un equipo que tiene mucho volumen de ataques, un equipo que acumula mucha gente en la parte ofensiva, pero también un equipo que deja espacio, un equipo que también hay que buscar, hay que buscar un partido que tenemos que ir a buscar, tanto ellos como nosotros, y ojalá podamos tener nosotros esa fortuna de que es la que se nos presente meterla. ¿Cuál puede ser esa gran fortaleza de millonarios? Ir a jugar el partido, ir a buscarlo, este equipo no va a ir con temor, no va a ir con miedo, vamos a ir a buscar el partido y sabemos que necesitamos un buen resultado para seguir viviendo esta copa. Vamos a enfrentar a un muy buen rival y tenemos que ir con bastante responsabilidad y afrontar el partido con mucha jerarquía. No, pienso que tenemos jugadores ahí en esa posición que pueden, o que han venido jugando con bastante regularidad para tener un gran partido y un gran rendimiento, entonces es solamente un hombre, pienso que el sistema o el esquema no nos afectará tanto porque hemos cambiado, hemos jugado de varias formas y nos ha rendido.